Voy a hacer un alegato sobre esta cadena en la que ya llevo, yo no sé cuánto tiempo llevo ya aquí, dos años por lo menos. Dos años. O así, y es que muchas veces la gente me pregunta, pero ¿cómo puedes hablar así? Pero a la gente le encanta, ¿vale? Pero dice, ¿cómo te dejan? ¿Cómo te dejan hablar y decir esas cosas? Digo, pues me dejan porque es un sitio donde me siento con total libertad para decir lo que quiera. O sea, a mí jamás, jamás, y esto lo puedo decir abiertamente porque es la verdad, nadie me ha dicho nunca que me modere, que no diga tal palabra, que no diga tal cosa porque puede ofender a tal. No, 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 al contrario. Bueno, que evites tantos tacos, sí. Bueno, pero eso ya sabéis cómo lo pasa. Que te modernes. Recuerda, Isabel, que te estoy apuntando con una pistola. Sí, y entonces yo me siento con total libertad. De hecho, me gusta mucho la cara que pone Alba cuando... Y me lo dice la gente, hace algún día Alba la vas a matar. La vas a matar. Lo hice. Pero es eso, que yo estoy muy feliz de estar aquí. Claro, y nosotros contigo. Y ya está, y que esta es la cadena de los únicos, uno de los pocos resquicios que queda de libertad dentro del ámbito mediático y que viva alto. Y cada uno elige su referente. Hay mucha gente hoy que seguro que le encanta a Víctor González y cuando viene Víctor pues se siente muy a gusto con sus criterios y tal, tampoco lo entiendo, pero se siente a gusto con los criterios de Víctor.